Te dije que ya todo iba a terminar, tío. ¿Ves que no me equivoqué? Finalmente, Verónica y yo vamos a poder vivir tranquilos, sin miedos, sin cuentas por cobrar. ¿Qué, no te alegras? Claro que sí, Gustavo, claro que sí. Madre, no es fácil entender una cosa como esta, Gustavo. El padre Anselmo debe estar consternado, como todos nosotros. Ni siquiera yo, que lo vi con mis propios ojos, puedo sentirme tranquilo todavía. Hay que darle tiempo para que dijera la noticia. ¿No es así, padre? Lo más importante es que tú y Verónica estén miedos. Y vamos a estar mucho mejor, tío. Y me da mucho gusto que estés aquí, porque... Así me sirve esa parte de padrino o de testigo. Antonio, sabes todo el amor que tengo por Verónica y que le daría mi vida por ella. Y quiero pedirte formalmente su mano. Queremos casarnos por la iglesia. Bueno, ustedes ya son marido y mujer, no necesitan ni consentimiento para nada. No, pero aún así, y aunque te suene un poco ridículo, para los dos sí es muy importante saber que tú estás de acuerdo con lo que vamos a hacer. Claro, mi hijita, claro, mi amor. ¿Cómo podría negarme? Bueno, yo ya me voy, seguramente quieres descansar. Muchas gracias. Te verás. Raquel, cuídate mucho. Yo te acompaño, papá. Te regreso. ¿Qué te pasa? No entiendo por qué no te alegras. Claro que me alegro. Claro que me alegro. Mira, allá está afuera de tu mamá. Voy a decirle que venga. Sí, dile que pase a solas. Quiero... Quiero explicarle muchas cosas. Pírate o te va a ir muy mal. Por tu culpa, Claudio se intentó suicidar, idiota. ¡Me vale! ¿Ah, sí? Quieto, te mueres. No me saques. Va derecho. Suéltalo a la baja. ¿No ves? Eh, aquí nadie se meta, aquí la bronca, nada más con ellos dos, nada más tranquilo. Y tanto problema por una vieja. Pues como que ya es un poco tarde, ¿no? Pues sí. ¿No quieren que les sirva algo de comer? Yo no, yo voy a esperar a Tony. Tú, tú. No, no, no. Yo también acabo de almorzar, señora. No se preocupe. Bueno, pues en ese caso yo prefiero irme a descansar un rato a mi recámara. ¿Te sientes mal? No. Pero digamos que no he dormido bien últimamente. Con permiso. Adelante. Ay, entonces... Tú eres el famoso Raúl. Eres el mejor amigo de Tony, ¿no? Sí. Oye, te quería preguntar una cosa. En el tiempo en el que yo estuve en la clínica, Tony conoció a alguien, ¿no? ¿Cómo que conoció a alguien? Bueno, sí, este... Una chava, pues, ¿no? No, no, para nada. No, ¿cómo crees? Al contrario, se la pasaba siempre hablando de ti. Mira, Raúl, lo que pasa es que yo vi una foto en la que Tony se estaba besando con otra chava. Y... Digo, pues, si era una chava linda, ¿no? No, no sé. ¿Una foto? Sí, me la mandaron a la clínica. Manuel Martínez estaba paralizado. Antonio Vega no pudo haberlo visto moverse. Eso fue un pretexto. ¿Un pretexto? Sí, un pretexto para matarlo. A ver, Marcela. Dime, ¿qué quieres decir? Que si a un hijo mío le hubieran hecho la mitad de lo que le hicieron a Verónica, yo también mato al tipo sin misericordia. Antonio conoce el sistema judicial. Sabe que en una de esas dejan al tipo en libertad por falta de pruebas. No sé, a lo mejor me equivoco, pero... Pero si es así, entiendo a Antonio. ¿Qué? ¿Lo que un mirallito? Ya, ya, ya. Ya, 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 ya muere. ¡Párate! ¡Ya, ya, 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 ya muere! ¿Qué, ustedes, qué? ¿Se van a meter? La fronca era con él, ¿no? ¿Ya lo fregaste? Ya mejor llégale a tu cantó, ¿no? ¿Te vas a morir? ¿Qué? Cuando quieras, Virgilio. Ya sabes dónde vivo. Llegale, güey. Me siento rara, papá. No sé. Es como si de pronto el mundo girara como a otra velocidad o como... Como si la realidad tomara otra forma. No sé cómo explicártelo, pero... Todos estos años amanecía y me iba a la cama con un solo tema, dándole vueltas y vueltas a la cabeza y... Y creo que por fin ya se acabó. Pues, deberías sentirte feliz en vez de rara. A lo mejor lo que siento es como el proceso que necesito para darle lugar a algo que no he sentido. Paz, tranquilidad. Tranquilidad. Sí. ¿Sabes qué, mija? ¿Qué? Yo también estuve pensando mucho en todo esto que acaba de pasar y... Y me di cuenta que perdemos el tiempo persiguiendo el dinero y el poder si en esa carrera dejamos de lado lo que realmente amamos. La tranquilidad. El amor de los tuyos. ¿Para qué quiero un avión? ¿Una casa en París, en Nueva York si no tengo paz? Si no tengo con quién compartirlos. Mija, voy a cambiar. Estuve a punto de perderte, mi hijita, y estás viva de milagro y no voy a perder la oportunidad de disfrutarte. Esta oportunidad de verdad, Dios, de estar juntos, de estar contigo. Qué bueno. Te quiero tanto, mi hijita. Y yo a ti. Perdón. Perdón que interrumpa. Dime, amigo. Es que ya tenemos que irnos. Esteban quiere tomar la declaración de tu papá para cerrar el caso. Sí, sí, está bien, está bien. Mi hijita. Nos vemos al rato. Chao. Te quiero, hija. Yo también. Eres lo más valioso para mí en esta vida. Chao. ¿Qué pasa, mamá? ¿Por qué estás tan seria, ma? Ya ves que no fue nada, estoy bien. Apenas una pequeña voladita que me metí. Ya ves que siempre me gustó Superman. ¿O me vas a decir que no te da gusto que esté bien? ¿Cómo puedes hacer esas bromas en un momento así, Gustavo? Perdón, perdón, ma. Estoy muy contento y... De verdad, no entiendo cómo puedes estar tan campante, hijo. De verdad, nunca te has puesto a pensar lo que yo siento cada vez que te desapareces. Cada vez que me entero por alguien más que andas por ahí arriesgando la vida. Mateo llegó hoy con un balazo que le dieron porque salió a ayudarte. Después pasaron las horas y no supimos nada de ti. Llevo todo el día muriéndome de la angustia, hijo. Pensando lo peor. Rezando porque no te hubieran matado. ¿Y a ti te parece que yo debo que me he consentido del humor que estés aquí internado? No te entiendo, Gustavo. De verdad. Hijo, ¿en qué momento vengar la muerte de tu papá se convirtió en una obsesión? ¿Eh? ¿En qué momento acabar con esa gente se volvió en algo más importante? ¿Que tu familia? ¿Que la gente que te quiere? ¿Eh? Mamá, eso... Eso no es así, eso... Ah, ¿no? ¿No? ¿Entonces qué es, hijo? ¿Por qué? ¿Por qué he vivido con esta angustia desde que volviste a México? ¿Eh? ¿Por qué me pregunto todos los días si voy a volver a verte con vida? ¿Cómo me pasó con tu papá? Mamá, yo te he hecho sufrir mucho y... Y sí me siento muy mal por eso, mamá, pero no ha sido por orgullo. Y por terquedad, mucho menos por... Por hacerte sufrir o por gusto, mamá. Es que no... Mamá, es un lobo. El hombre que estaba buscando no solamente mató a mi papá, sino que también secuestró a Verónica por ser mi mujer y la torturó hasta casi matarla y... Por eso ya perdió el hijo que estábamos esperando. Mamá, si no hacía todo por... Por parar con ese tipo, iba a hacerle daño a todas las personas que estaban a mi alrededor y... Y yo lo siento, hay muchas cosas que no te pude decir antes, mamá, pero... Pero ahora puedo hacerlo, ahora... Ahora todo terminó. Ese hombre está muerto, mamá. Verónica y yo somos... Somos libres. ¿Qué no entiendes que ahora podemos ser felices? Bueno, gracias. Gracias.